Moscas abejas, generonía, familia bombilide. Bueno, esta hermosa mosca en realidad parece una abeja, que berraca más grande. Casi no encontramos su género, pero una vez más vemos un animal al que es muy difícil ver por estos lados. Somos muy afortunados. Se alimentan del néctar y del polen de las flores, por lo tanto son polinizadores. Imitan muy bien a las abejas. Esto lo hacen con la intención que los depredadores no se fijen en ellos. No todas las moscas tienen los mismos hábitos. Algunas les gusta poner huevitos en los cuerpos. A estas les gusta comer florecitas y les gusta polinizarlas. Un ayudante más para nuestros jardines y para nuestros bosques, ¿qué haríamos sin ellas?